Vamos a dar la primera vuelta para ver si vamos a llevar la mitad Y aquí en esto, donde dice cuando Paderón tomó vas a tocarlo balsiado Esto va a ser hasta el último Por eso, pero ahorita no lo voy a cantar hasta acá Ya tomo con esto, Tony con esto ya puede entonar esto Por eso ustedes tienen Va balsiado y luego ya normal No te hagas así ¿Tienen que avance? ¿Y cómo van a entrar? Si te hagas avanceada y luego Hace cuando se venga Vale Ya vamos a chivis Música 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 Música